Estoy viendo a una persona que no lo está haciendo Vamos a ir un poquito rápido Levanta las manos, mueve la cabeza, la cintura Salta por un lado, para el otro, para alabar a Dios Levanta las manos, mueve la cabeza, la cintura Salta por un lado, para el otro, para alabar a Dios Vamos a ir a una parte que cuando vayamos haciendo el chuchuchara El chuchuchara, yo voy a preguntar, ¿Quién vive? Usted va a decir, Cristo ¿Ok? Con algo ¿Quién vive? ¡Visto! ¿Quién vive? ¡Visto! ¿Quién vive? ¡Visto! 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 Levanta las manos, mueve la cabeza, la cintura Para el otro, para el otro, para el otro, para alabar a Dios Levanta las manos, mueve la cabeza, la cintura La cintura, la cintura, para el otro, para alabar a Dios ¡Visto! 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 ¡Que mire! ¡Que mire! Lava tu señor y con las manos con los pies Y que tu corazón diga ¡Corre, óptame! Ok, ya lo ganaste. ¡Si! ¡Si! ¡Alright! ¡Yes! ¡Yes, we got it! ¡Anímate! ¡Vamos! ¡Alright! ¡Vamos! ¡Vamos! Agáchate para te bailar y gritar Agáchate para te bailar y gritar Lava tu señor y con las manos con los pies Y si en tu corazón diga gloria otra vez Agáchate, parate, baila en ti Agáchate, parate, baila en ti Agravo tus sueños, con las manos, con los pies Y si en tu corazón diga gloria otra vez Y esto, que alaba el Señor Es una gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba el Señor Es una gente que alaba el Señor Es una gente que alaba el Señor Es una gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba el Señor Mano arriba, mano abajo, moviéndolo de lado a lado Manos arriba, manos abajo, moviéndolo de lado a lado Es una gente que alaba el Señor Es una gente que alaba el Señor Es una gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba el Señor Es una gente que alaba el Señor Esta es la gente que alaba al Señor, esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor Agáchate, párate, baila y brinca, agáchate, párate, baila y brinca Agáchate, párate, baila y brinca, ay, que alaba al Señor, con las manos colujen, que tu corazón diga gloria otra vez Estira la patita y se le acaba la pereza, una tortuguita menea la cabeza, estira la patita y se le acaba la pereza A ver, la segunda parte, ok, dice el perezoso, me duele la cabeza, me duele la cintura y me da ganas de dormir Ok, a ver, ¿cómo va? Dice el perezoso, me duele la cabeza, me duele la cintura, me da ganas de dormir Ok, vamos a tratar esa parte Dice el perezoso, me duele la cabeza, me duele la cintura, me da ganas de dormir Dice el perezoso, me duele la cabeza, me duele la cintura, me da ganas de dormir Ok, la tercera parte, esta es una trampa que el diablo te pone, para que no escuches la palabra del Señor Ok, esta es un poco más complicado Una trampa que el diablo te pone, para que no escuches la palabra del Señor ¡Más ánimo! Una trampa que el diablo te pone, para que no escuches la palabra del Señor A ver, desde el principio Una tortuguita menea la cabeza, estira la patita y se le acaba la pereza Una tortuguita menea la cabeza, estira la patita y se le acaba la pereza Dice el perezoso, me duele la cabeza, me duele la cintura, me da ganas de dormir Dice el perezoso, me duele la cabeza, me duele la cintura, me da ganas de dormir Dice el perezoso, me duele la cintura, 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 me duele la cint ¿Y cómo es el amor de Dios? ¿Y cómo es el amor de Dios? Yo soy la iglesia, soy la iglesia Somos la iglesia del Señor Un mando en ayudarte, un mando en ayudarte Califica la iglesia del Señor